Yo diría que la mayoría de los creadores de YouTube consideran muy importante su número de suscriptores. Pero si has visto nuestros videos en los últimos años, probablemente nos habrás oído decir algo parecido a esto. Debes dejar de preocuparte por esto. Pero para ser justos, cuando llegas a los mil suscriptores, ese es uno de los dos grandes objetivos para realmente monetizar en YouTube. Pero después de eso, al tener 100.000 suscriptores, es que volverás a tener noticias de YouTube en relación con tus números cuando te den esta genial placa para tu pared. Y luego al millón de suscriptores, consigues otra. Y a los 10 millones de suscriptores, una aún más brillante. Pero en realidad no pasa nada con tu cuenta de YouTube que haga alguna diferencia significativa después de llegar a los mil suscriptores. Y es tan sencillo como sentarnos aquí y decir, sí, sí, los suscriptores no importan, son solo una métrica de vanidad, yo paso de ello. Personalmente, creo que en términos de actitud, es una manera inteligente de pensar acerca de los suscriptores de YouTube. Sin embargo, todavía hay algunas razones para preocuparse un poco por ello. Y de eso quiero hablarles hoy, porque sí, hay un par de cosas que los suscriptores pueden hacer además de ayudarte a monetizar y tener placas brillantes. Pero también existen mitos sobre los suscriptores que se han difundido durante mucho tiempo y es momento de hablar de ellos. Así que, en primer lugar, algo bueno de los suscriptores es la credibilidad. Psicológicamente hablando, muchos espectadores de YouTube, ya sea inconscientemente o no, piensan que el hecho de que alguien tenga muchos suscriptores significa tener aprobación social. Yo también soy parte del problema. Muchas veces, si estoy buscando un video sobre un tema específico, me tomo con alguno interesante, voy y echo un vistazo para saber cuántos suscriptores tiene ese canal. Y otro aspecto que suele influir es que, si se trata de un video antiguo, ¿cuántas visitas tiene? La aprobación social en este contexto significa que muchas personas están dispuestas a comprometerse con algo, solo porque otras personas en el pasado también lo hicieron. Básicamente, esas visitas y esos suscriptores le dan al contenido legitimidad. Pero del otro lado de este argumento se encuentran los creadores que realmente se preocupan por la falta de aprobación social. Aquí es donde los creadores están dispuestos a participar en prácticas realmente turbias, como el sub por sub o la compra directa de visitas de bots en su canal. Como ocurre con muchas otras cosas en YouTube, hay algunos matices. Los canales con más seguidores tienden a posicionarse bastante bien cuando publican un nuevo video, pero eso no significa que los canales con menos seguidores no puedan tan bien posicionarse en lo alto en lugares como las búsquedas. Tomemos de ejemplo este caso. Este canal tiene poco más de 800 suscriptores, y su contenido se posicionó por encima de un video de un canal que tiene más de un millón de suscriptores. Bien, ¿cómo ocurre algo como esto en primer lugar? ¿Cómo consigue un canal con menos de mil suscriptores superar a otro que cuenta con un millón de suscriptores? No podemos asegurarlo del todo, pero hay un par de cosas que podríamos tener en cuenta. Por ejemplo, el patrón de consumo de las personas cambia constantemente, y por lo tanto YouTube se adapta continuamente al patrón de consumo de los espectadores. También podría ser algo más simple. El video que estamos viendo que se posicionó mejor tiene menos visitas, pero la miniatura, a mi parecer, destaca un poco más. Quizás el creador actualizó recientemente la miniatura. Podría ser que el canal más grande esté recomendando al canal más pequeño. Si estuvieras buscando una nueva forma de organizar tu desordenada pañalera, ¿no te gustaría encontrar varios creadores que hablaran del mismo tema para poder encontrar el método que mejor se adapte a ti? Podría ser cualquier cosa, pero algo queda muy claro al ver estos dos videos. En el video mejor posicionado, hay más vistas que suscriptores, lo que significa que lo han visto personas que no están suscritas al canal. En el video que está más abajo, 100.000 visitas, un millón de suscriptores. Eso significa que no todos los que están suscritos a ese canal han visto el video de la pañalera. Y eso es porque las personas no están entrando en sus feeds de suscripciones y buscando su última actualización. Las personas van a buscar lo que les interesa. La gente recibe recomendaciones de su página de inicio. Y eso nos lleva naturalmente a un debate sobre el algoritmo. Entrar en el feed de suscripciones la verdad se ha vuelto un paso extra, ya que YouTube ofrece a los espectadores muchas de las cosas que les gusta ver justo delante de ellos en su página de inicio apenas entran. O si están buscando algo en específico, ¿por qué habrías de buscarlo en el feed de suscripciones cuando puedes usar la barra de búsqueda y obtener una respuesta inmediatamente? Díganmelo ustedes en los comentarios. Entran en sus estadísticas y comprueben de dónde proceden sus visitas, de los suscriptores o de la navegación de las búsquedas. Lo que quiero decir en esta parte de la conversación es que el número de suscriptores no importa en este caso. Lo que realmente importa es cuántas visitas recibas y para quién estás haciendo tu contenido. Hace un minuto veíamos a un canal que crea contenido para padres primerizos que intentaban reorganizar sus vidas tras haber tenido a sus bebés. Cuando creas contenido para un público específico, no necesitas suscriptores. Y volvemos al primer punto. Los suscriptores no importan, perdimos el tiempo. Bueno, no exactamente. Si has visto plataformas como TikToks o los Reels de Instagram, probablemente has notado que creadores realmente pequeños allí pueden hacerse virales y conseguir millones de vistas. Los algoritmos de estas plataformas funcionan muy diferentes al de YouTube, así que a pesar de no tener seguidores, tienes la oportunidad de conseguir montones y montones de vistas. ¿Pero con qué frecuencia se ve eso en YouTube? Bueno, la razón por la que las personas con pocos seguidores son capaces de tener éxito mucho más rápido en TikTok se debe a la naturaleza de la propia aplicación y de cómo se construyó. Esto significa que TikTok puede asumir más riesgos cuando se trata de pequeños creadores de contenido. Si no te gusta lo que ves, lo más probable no es que abandones la aplicación y tires el móvil a un lado. Lo más probable es que sigas deslizando. Esos riesgos se compensan cuando los espectadores se quedan e interactúan con el video, ya sea que le den me gusta, dejen un comentario o lo vean un par de veces. Ahí TikTok dice, oye, este video es genial, y sin importarle el número de seguidores, ahora este video va a empezar a extenderse por la plataforma. El algoritmo de YouTube hace muchas cosas similares también. Si las personas hacen clic en el video y lo ven hasta el final, o si le dan me gusta, esas señales positivas hacen que YouTube diga, oye, tengo un buen video entre manos y creo que debería compartirlo con más personas. La diferencia es que YouTube va a poner mucho más énfasis en la duración de ese contenido, la retención de público, el tiempo de reproducción y la interacción. Esto se debe a que se trata de contenido mucho más extenso en duración, a menos que hablemos de YouTube Shorts, y no es el caso. Imagínalo desde la perspectiva de YouTube, ¿sí? Alguien entra a YouTube y ve su página de inicio, y tiene que decidir qué video quiere ver. Tiene todas estas increíbles miniaturas delante de él, todos estos títulos convincentes, y tendrá que decidirse por uno de estos videos de formato largo. Si el espectador ve un anuncio antes de ver su video, y este espectador no queda satisfecho con el contenido que había elegido para ver, será mucho más difícil ganarse su confianza, y es más probable que haga lo que he sugerido antes. Tome su teléfono, lo tire a un lado, y se aleje de YouTube por ese día. Hablemos del botón de suscripción. Si sigues creando una base de seguidores cada vez más amplia en YouTube de personas que se han suscrito y han visto varios de tus videos, entonces YouTube le mostrará tus más recientes publicaciones a estas personas primero. Cuando esto ocurra, esos seguidores al ver tu contenido le darán a YouTube muchos datos de partida. ¿Cómo reaccionaron tus grandes seguidores ante tu video? ¿Siguen dándote me gusta? ¿Lo vieron hasta el final? Por esta razón en YouTube, al menos en lo que se refiere a contenido de formato largo, se ve este efecto de bola de nieve en espectadores a medida que alguien sigue creciendo en la plataforma. Esto es un enfrentamiento entre riesgo y recompensa en lo que respecta a YouTube y a sus espectadores. Ya que estos siempre se preguntan, ¿cuánto tiempo voy a tener que ver este video de 12 minutos para conseguir lo que vine a buscar? Tanto en Shorts como TikTok y en Reels, el riesgo es bastante bajo. Si no te interesa, sigues bajando. Con todo esto en mente, ¿como creador de contenido deberías asegurarte de que las personas se suscriban a tu canal pidiéndoselo en tus videos? La respuesta simple es absolutamente, pero sé razonable. Más suscriptores no significa que automáticamente vayas a tener más visitas en tus videos. Pero lo que sí hace es ayudarte a conocer el tamaño de tu público principal y el tipo de comunidad que se está generando en torno a tus videos. Si consigues crear una comunidad sólida de seguidores en torno a tu contenido, será mucho más fácil para ti recorrer el largo camino que es YouTube. Las marcas podrán verte como si fueras todo un influencer y será más probable que se asocien contigo en el futuro, lo que significa más fuentes de ingreso en tu canal más allá de la monetización de YouTube. También podrás comprender a tu público a lo largo del tiempo, lo que te ayudará a saber qué tipo de contenidos puedes crear cuando busques diversificarte como creador en el futuro. Y por supuesto, otra señal que recibes cuando alguien se suscribe es que obviamente estás haciendo algo bien en YouTube. Por lo tanto, en este punto de la conversación, deberías crear una comunidad de personas a las que les guste tanto tu contenido que se suscriban y estén aquí para ver cualquier video que publiques. Ese aspecto comunitario, ese mismo espectador que vuelve por más y más contenido, es muy importante porque lo que no quieres que ocurra es que uno de tus videos se haga viral y no resuene realmente con tu audiencia principal. Vemos que esto sucede todo el tiempo también en YouTube Shorts. Las personas crean contenido sobre un tema A, pero deciden probar YouTube Shorts y crean un short sobre el tema B. Bueno, el tema B se vuelve viral y entonces un montón de personas se suscriben a tu canal pensando, amigo, esta persona habla sobre el tema B, me encanta el tema B. Lo que no saben es que el tema B fue algo puntual. Por casualidad te regalaron un gatito y aunque tienes un canal de cocina, decidiste hacer un YouTube Short sobre gatitos porque los gatitos son adorables. Bien, estos nuevos suscriptores están perjudicando a este hipotético canal. Están aquí por el tema B y YouTube no dejará de ofrecerles videos del tema A porque después de todo se acaban de suscribir a un canal con el tema A. Bueno, no es fácil decirlo. Yo diría que este canal hipotético no está condenado. Puede que quieran considerar quitar el video del gatito y ponerlo en un canal diferente, pero en última instancia, si siguen haciendo contenido sobre el tema A, deberían sentirse cómodos después de cierto tiempo. En definitiva, los suscriptores son muy importantes para tu canal. Pero en realidad no estamos hablando de la métrica de suscriptores, sino del tipo de personas que están suscritas a ti. Así que es importante que tengas en mente a sus espectadores específicos día tras día cuando crees nuevos videos en YouTube. La otra cosa de la que tienes que preocuparte si todavía no estás monetizando es en conseguir 4.000 horas de reproducción. Y este video de aquí te va a ayudar a conseguirlo.